Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Y ya está aquí, el gitano de la cumbia Muévete mami Entre pompas de jabón, se bañaba una nena Y yo estaba de fisgón, en el ojo de una puerta Entre pompas de jabón, se bañaba esa nena Era mucha la emoción, que me quedé con la boca abierta Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea Que siga la fiesta con el gitano de la cumbia Entre pompas de jabón se bañaba una nena y yo estaba de fisgón En el ojo de una puerta entre pompas de jabón se bañaba esa nena Era mucha la emoción que me quedé con la boca abierta Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Que pompas nena, que pompas nena, mira mira el agua como se menea Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea Con su movimiento hasta me marea Mueve las bombas de jabón Gitano de la cumbia Mueve las bombas de jabón